Música Cuantiosos daños dejó un camión recolector de basura propiedad de la alcaldía de Bluefields al momento que este se le fueran los frenos y afectara tres vehículos, una vivienda y tendido eléctricos en la zona. Bueno, pues si fíjese que para serle clara hay bastante daño, la verdad todo, porque ahí la mayoría de las cosas no va a servir. Y usted sabe pues con tanto pues sacrificio pues hizo el trámito y mire cómo está. De suerte y gracias a Dios que no había nadie, dice mi hija, solo ella estaba ahí en el corredor, porque si ella estaba adentro, mire, fuera una menos. Sí, el camión de la alcaldía. Dicen que fue que se le fueron los frenos. Lo más ideal ahí, verdad, que chequeen bien los frenos antes de salir. Hay unos camiones, fíjense, que caminan a alta velocidad, que a ellos no les importa a uno pasárselo llevando a cualquier persona, a cualquier vehículo. Pero estos, algunos, vea, tienen moderación para conducir. Me venía un carro para arriba. Él sepa, Harry, como somos amigos, conocidos, pues, me está hablando. Cuando ya miramos que el carro celeste ya venía pepenado, dio una vuelta en el aire, impactó al negro y me impactó a mí después. Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes 15 de marzo, en el barrio San Pedro de Bluefields. Los daños en las unidades fueron de consideración, sumado al fuerte impacto en una pequeña pulpería ubicada en la zona, donde dueños del local aseguran haber tenido pérdidas en sus productos. Efectivamente, ya hablé yo con uno del encargado de la alcaldía, pues, el mejor es que ellos van a asumir todos los gastos, pues, pues, lo estamos esperando que recogamos todo. El producto dañado ellos van a hacer en el inventario, pues, y el freezer, pues, que está dañado el freezer. Pues, estaba ahí estacionado esperando que paseara el otro vehículo, el otro vehículo pasa, era normal, pero cuando ya el otro vehículo pasó, pues, observamos que el carro celeste que está acá parqueado ahí, sí, don Arquín pasó para este lado tirado y el camión pasó arrastrándome, empujándome ahí, chocando con el otro transporte que está ahí parcado. Agentes de tránsito se presentaron al lugar para levantar la escena y determinar responsabilidad de los daños ocasionados. Afortunadamente, en el accidente no se registraron pérdidas humanas que lamentar. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora.